Solo tomo un minuto, coge asiento Yo soy la dueña de todo esto, tengo el poder Nadie me va a detener por más que vengan como sin Yo sé que en la discoteca romperé El futuro ya lo sé Nunca me voy a caer por más que traten de Ponerme pie, no van a poder, sigo firme Vivo una movie y no es de Disney Prende el fil y antes de despedirme Poco a poco estoy subiendo de nivel Van a pensar que me voy a enloquecer Me quedo calladita, pero no demostré Pa' que no se copen Saliendo del cárcel, mami me dice Cuéntate bien, yo sé lo que hace, pero tranqui Que no soy como esta chamaquita Nati, dando vueltas De tanto trabajar, ya tengo la cartera llena Mira como este beat suena